Sí, pero no me mire mucho, porque te puedo besar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A cualquier hora que estés viendo, este no es un Posca. Esto es... Posca no Rota. Y hoy tenemos una gran invitada llamada... Ashanti. Ashanti. Un aplauso para Ashanti. Y tenemos aquí a Jopopi. No nada más eso. Hoy van a ver una vaina psicópata, porque el loco mío la va a enamorar. Vamos a ver cómo él le enamora. Tú sabes que lo crees. ¿Cómo? Porque yo soy nuevo y tú no me has presentado ni nada. Ah, mala mía. Hoy tenemos un nuevo invitado llamado... No, no, dilo tú. DJ Pelota. El gen, el gen. El gen. El gen. Los adores. Mala mía, manito. ¿Cuál pila tú vas a montar? ¿Cuál pila tú vas a montar, manito? ¿Cómo fue? ¿Cuál pila tú vas a montar? Mierda. Ahí hay que meter y pegar, manito. ¿Qué, maludina, güey? Mira, tú la de Tito. Pállame, apállame. Ahí está él. Manita, tú la de Tito. No están en ti porque tú tienes raquini de esto, oíte. No te vamos a dar. Ya, ya. Güey. Mierda, hay que tener el miedo a este hombre. Ay, mi madre. Güey. ¿Qué es lo que vamos a comenzar el programa, Rodri? Así no, así no. Eh, así no, así no. Mi gente, hoy vamos a enseñar cómo Hopoppa iba a enamorar a una chica, seriamente. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? No, no, háblame alto, háblame alto. Mamá, ¿qué es que es fuga, coñazo? ¿Cuál es el fin? ¿Cómo es nervioso, manito? Bueno, cuál es el fin, hermanito. Delincuencia siempre. Tigueraje, ¿qué es lo que es, mamí? ¿En qué tú estás? En los cielos, entonces. Vamos a esto. Buenas noches, buenas noches. ¿Cuál es buena noche? ¿Qué es lo que es, mamí, con él? Ya, a ver. ¿Qué es lo que me amoló de tú, bebé? De Villa Francisca, ¿y tú? Aquí del Plantini. Ok, ok. Diablo, tú sí eres hablador, hermano. No se habla, bebé, usted es el 27. Usted es el 27. ¿A loco? Oh. Dile, dile, dile. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que detrás? Pasa que vamos a ir, entonces, por aquí. ¿Por ningún lado? ¿Y por qué, muchacha? Yo no voy ni de aquí a la puerta contigo. Es verdad. ¿Y por qué, muchacha? ¿Qué es lo que? No, porque tú no me das notas. Es verdad. Como la mía ahí, en verdad. Y que lo creen. Dale un besito. No, no, ahí no. No, no, ahí no. No, no, ahí no. No te interesa lo que tú tengas. Es que me das notas. Es verdad. Y ya, es que no me das notas. ¿Y cómo él te puede dar notas? No, eso tiene que descifrarlo, él. Descifrarlo. Que ella es en ti, tú lo que tienes que hablar, eh. Deja, gotoja, entonces. No, no hables nada, porque quizás lo que es tú. Pues, o sea, pues yo te puedo llevar para el conde, a la huerta, aunque sea. No, gracias. Dale de nuevo. Dale. Dale. Dile qué es lo que te gusta comer, qué es lo que te gusta comer, qué tú haces, qué es lo que tú haces diario. ¿Qué vas a hacer, adiós? ¿Qué es lo que tú tienes? Dormí. Es verdad. ¿Por qué vas a animar? Ven, que tú estás como afligido, ven a hablar conmigo. Eso es lo que yo quería. Claro. Venga. El vampi le droga a la novia a Jopopi. Eso es lo que yo quería. A la que está enamorando a Jopopi. Vamos a ver si es verdad que es lo malo. Vamos a ver si es verdad. Sí, ya, vuelvo ahí. Y entonces. Claro, claro. ¿Qué te pasa a Jopopi? No, 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 se le cayó. Vamos a ver si es una glosa. Habla conmigo. Bella dama. ¿De qué tú quieres hablar? De lo que tú quieras, déjilítate. Es de lo que tú quieras, porque fuiste tú que le quitaste el sitio. No, porque. Llega la hora. No, porque yo no soy de las personas que les gustan, hablo mucho. A mí me gusta interactuar de una verdad. ¿Tú andas así? Tú andas tranquila, nada. De tu casa. De mi casa. Sí que me encantan. Mala. Yo no soy mala, yo soy buena. No, no, es verdad. Sí, pero no me mire mucho, porque te puedo besar. Ay. A valor, pérdela. No, no, no soy yo, no es popi. No es popi. Eso es de él. Mira, pues, tú no hablas mucho. No, el demonio, te estoy diciendo que salió del infierno, lo desató, Satanás. Vamos allá. ¿Y qué es lo que, pero, él te da notar? Por eso tú te lo chuliaste. No, es que no deja. Es que tú eres muy fácil, entonces, tú eres muy fácil. ¿Cómo tú te dejas chuliaste de una vez? No, no, espérate, espérate. ¿Cómo tú te dejas chuliaste de una vez? Espérate, espérate. No, manito, que esa mujer es tan rápida. No, déjame decirte lo que pasó. No, manito, que está despechada. ¿Cómo así? Sí, sí, la he despechado. Déjame decir lo que pasó. Es que son a los locos. ¿Por qué? ¿De quién llegaste aquí? ¿Por qué? Mira, güey, tengo que enseñarte más, no te rías. Es verdad, eso fue de verdad, ese beso. Pero tú no lo vi. No, nunca lo cabe, que yo no lo vi. ¿Qué fue eso? Oh. Eso es mentira. Oh. Babo, demonio. Diablo. Enséñame como de la barna. Tú no me quieres enseñar, para yo chuli. Mira, le estoy diciendo que se estaba fingiendo, era. Los fingidores, martilladores de verdad. Yo quiero aprender a chuliar rápido, así. No, porque eso no es lo mismo. ¿Cómo ponga la cara a Jopopi? Todos miremos a Jopopi. Sí, pero en verdad, en verdad, manito, en verdad. En verdad, en verdad, en verdad. No te voy a la cotota. Está como muy sano. Sí, sí. Sí, vamos a salir. ¿Tú en verdad? Sí. Gracias, ¿vos no encuentras, mué? Ay, yo no me anoto. Ay, yo no me anoto, en verdad. Yo no me anoto. Es que tú estás pequeño, Eloy. O tiene un síndrome de Down en la barriga. Yo lo que soy, un sábico en la cama. Ué, pero, pues, que ese contenido se acabó, ya. ¿Qué fue con eso? Cuando se apaga en la cámara, ¿ustedes saben? Ando a volarín, ando a volarín. ¿Cómo que tú andas? Volarín. Ay, ya, anda volarín. Ahora mismo en la cama. Sexo a domicilio. ¿Y usted dejaría de eso? ¿De eso? ¿Usted dejaría? Él sabe que no. No, ¿verdad? No. Aurora, princesa de hielo. Ahora mismo. Yo no te voy a la cotota, Ravampi. Yo no te voy a la cotota, hermanito. ¿Lo dices? Sí, sí, dilo, oye. No, no, lo que tú me digas es eso, hermanito. Ella no la puede defender, mira. Si tú vayas de ella. Pero un demonio, hermanito, no te voy a la cotota. Uno del infierno. Sí. La señorita que está tirando al mío. Deja de tirar ya. Pasado. 2091. Quedaste ya, pasado ya. Pasó de miedo. Ey, ey, brincao, Kemi. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí, mire? ¿Y cuánto ves esto? Hopopi tiene dos gorros, porque aguantó este y tiene uno en la cabeza. Fui, fui. Ay, huevos. Tengo otro ya. Dos gorros. Ahora, ahora, menor. Espérate, espérate, ven, venga, buscan a Fui, Fui. Fui, Fui. Ya, 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 brincao, brincao, brincao. Te despertaste, Fui, Fui. Sí, sí. Bueno, ¿tú estás viendo lo que está pasando, Fui, Fui? Sí. No, ya no vio. Ella quiere ver. Míralo, Fui, fui, míralo. Fui, fui, quiere ver, manito. Es peligro. Peligro. Fui, Fui. ¿Qué? Güey, güey. Güey, ya, viste. Güey, Fui, ¿pero tú estás viendo Fui, Fui? Es una pregunta. ¿Pero esto es votando nota? ¿Esto es votando nota o es o qué? O chuleando boca. O chuleando boca. ¿Votando nota? Mira, mira, mira. ¿Esto es votando nota o chuleando boca? Porque yo no sé, porque se han dado como 7000 besos y uno aguantando gorro aquí. El que me da pene es Hopopi. Güey, hoy era la oportunidad de Hopopi besar, loco. Hopopi tiene como dos años que no sabe lo que es un contacto vocal. Hopopi tiene... Hopopi, a veces se tiene que margar un espejo y hace como que él está chuleando y él mismo está chuleando. Hopopi. Bobo. Con dolores. Ey, 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 suelta dolores en pata, suelta dolores en pata, viva esto. Y tú, Juguito, compíngate allá, oíste, oíste. Compríngate allá, oíste. Y a mí tú lo que no me puedes dar más zozobra, a mí, olvídate del pasado. Oíste, para no darte un golpe, Hopopi. ¿Qué tú estás pensando ahora mismo, manito? Ahora mismo, con ese acto que tú cometiste ahora. ¿Eh? ¿Qué tú estás pensando ahora? Nada, que no se aferren a la vida, que lo mismo aburre. Busquen algo nuevo en el supermercado. En el micrófono. ¿En el micrófono? Ayer, ayer. Ah. Explícame, explícame, porque te escuché. Tú ves cuando tú compras una carne en el supermercado, que tú la guardes y te la comes dos días nada más, burruñándola. Y no te la vuelves a comer porque se daña. No, pero en verdad vamos a cambiar el nombre del podcast, en verdad. Sí. Uy, qué vicura. Y yo lo que pasó fue, oye, fue lo que pasó. El podcast se va a seguir llamando así, votando nombre, ya lo que pasó. Le traíme una chica a Hopopi. Y Hopopi no calificó. Y yo te dije, ¿y qué yo te dije? Eso es que entenderon. No pueden sentirse mal. ¿Qué yo le dije a ustedes? Ah, pero ella me dijo algo. Espérate, ¿qué yo le dije a ustedes? Sí, ella me dijo algo. ¿Y qué yo le dije a ustedes? Espera, dale el micrófono. Tú tienes una cosa ahí. Sí, yo no, no, olvídate. Pero tópate. ¿A dónde? Ahí. No, no, no. Arréglate. Esa no es la careta, es una careta. No sé. Él es real, hermano. Ella me dijo algo. Dale, dale. Va para allá ahora, Yuli, se está grabando. ¿Qué ella te dijo, qué ella te dijo? Que si no con beso negro, no. ¿Cómo? Que ella tiene que dar beso negro. Y entonces al loco mío no le gusta. ¿Tú te dejarías del beso negro? En el loco. No, en el loco no, manito. En el loco. En el aterico. Dime bien. Ahí, ¿tú te dejarías del beso negro de ella? Así. Si ella decide esa situación, fue un placer conocerte. ¿Cuánto te lo puedes hacer? ¿Eso es de Zaire a ella, manito? De Zaire no. Es que están ahí con cuatro. Eso es sagrado. Está bien, tú te la pusiste en cuatro. ¿Qué ella te va a hacer? No, pero no me hablen de eso. Porque yo se lo dije a ustedes. Que hoy el demonio se iba a desatar. Pero escúchame, que tú eres boca. Es que tú eres boca, mamamito. Que tú eres boca. ¿Eh? Tu mamá muerde y ya le va a romper el labio a esa muchacha. El sexo es sucio. Tú lo tienes seco, negro. Oí, el sexo es sucio. Estoy bien, así. Estoy bien, estoy bien. Espérate, espérate. ¿Y esta oración que está haciendo este hombre? Dame el micrófono. Espérate, espérate. Para las mujeres. Bendito es el fruto de tu diente, Jesús. ¡Santo! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Wey, wey, wey! ¡Mánico, mágico! ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Estoy llorando por los popis, manito. ¿Y pa' qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo no entiendo. No, yo no entiendo. Hombre, yo no puedo. No, pa' yo escondía. Es que no pica. No. Y ya, mire, y ya. Pa' que no digan por ahí, di que. Y mire, y pa' poner los puntos claros. Allá, allá. Y que tú me das nota. Le dice a la tipica. Y que lo que yo no te doy noticia, la tipica. ¡Wey! Y ya, mira. Disfrázalo, por lo menos. Y pa' poner los puntos claros ya. Que están diciendo por ahí, ¿no? Dique que el ovidor se está chuleando todo el mundo. Fue en dos, dama, que besé. Y eso, espérate. Pero espérate. Y la boca se cepilló. Pero ya, ahora mismo. Estamos comiendo algo. Bueno, ¿no está bien ella, sí o no? ¿No está bien? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo digo que no. ¿Por qué? Yo, yo digo que no. ¿Por qué? Yo creo que se me gusta, yo. Claro. Usted no puede contar de mí. Yo también él tenga su opinión. Porque tú tampoco me la anota. Tú no me la anota. Tú no me la anota. Tú no me la anota. Nadie me la anota, na' más. ¡Ah! Olvídate que tú no... Espérate. Porque yo te estoy defendiendo. Espérate. Escúchame, es que ella no está aquí para elegir. Claro. ¿Qué fue? Claro que sí. No. ¿Elegir qué? ¿Elegir qué? ¿Elegir qué? ¿Pero a dónde? Cuál es la mía, cuál es la mía, cuál es la mía. K, K, K. Escúchame, escúchame tú, mira tú, 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 tú. Tú, la que me está mirando ahora. Tú, tú, tú misma. ¿Qué pasó en Jarabacoa, juguito? Se nos pone a montar pelado, ¿verdad, héroe? No, yo no sé, yo no sé. Fue una pregunta que yo te dije. ¿Qué pasó en Jarabacoa? No, no pasó nada. No, 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 no. La dejó, la dejó a pie en la vega. Ay, mi madre. Se fue a pie. Cuidaron, cuidaron la calle. Mucha delincuencia. Tú no, Riquel, que te cae el mar. Yo no hice en Jarabacoa. No, porque tú eres el santo. El santo cachón. Eres el santo cachón, mi hermano. Te desmonto, para que tú le llegues. Te desmonto, para que tú le llegues. Tú te afiérate de un carro, de un Sonata con pichuquei. Sí. Pásalo bien, pásalo bien. Te lo que explica bien. Sí, te voy a explicar bien. El único, el único, mi gente, el único, que de Jarabacoa, coge para la capital a Bucado Pilafi. Ven para Jarabacoa. Traje a Fui Fui. Espérate que lo traje, espérate. Espérate, llégale ahora. Tú estás como asustado. No, yo no te asustado, porque yo te dije que el demonio es de esas dos. Escúchame. Bajé de Jarabacoa, ¿no es la? Sí. Sí, 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 sí. Bajé con un compañero. Sí. ¿Con dos compañeros? Con dos. Sí, sí. Bonnie, te amo. Cinco, cinco. Tú sabías del clavo. ¿La conocí a las mujeres? No, no es la, bajé, no es la. ¿Le quitaste cinco mil pesos? Sí, abusé. Escúchame. ¿Yo te conocía? No. Estaba con fulana. Para que no te ponga a hablar en la calle. Nosotros somos malos. Una red de malhechores. Ella se llenó la boca diciendo que te tiene... Nos dicen el combo de Thor. No, votando el combo de Thor, no. La llevé allá, Jarabacoa. Te fingí. Le di duro a las menores. No, lo mismo cuando las menores vienen corriendo de banico del gozo de los muchachos. Guau. Y no se le dio bien porque hubo un panita que era de él la cosa. Ya, ya, no le dé más código, ya, man. Dilo, 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 dale, dale. Era de él la cosa, sí, porque venimos dando mucha pila. Era de él la cosa. Dale. No pudiste. ¿Cómo se llama ese? No es la misma mentabilidad. No, yo no me acuerdo. No, yo no me acuerdo. No, yo no me acuerdo. Manuel. Yo soy testigo, en verdad. Yo fui a buscarlo porque estaban en diferentes villas. Yo fui a buscarlo por la... Allá está el de moda. Espérate, me hice el cuento. Yo fui a buscarlo, mi gente. Estaban en una villa. La otra villa donde estaban ellos, estaba a siete minutos. Yo fui a buscarlo y voy a buscarlo para llevarlo para la villa donde yo estoy. Y cuando veo que abro la puerta, el socio abrazado con dos en cuera, así. Yo, el hueso. ¿Sabe dónde tú me muevas eso? En el cielo, por donde veo así. Dios mío. Ahora, escúchame, escúchame. No, pero que esas son pequeñas que Dios te mande en la vida, para que tú te diviertas, porque tú no sabes cuándo vas a morir. Y ahora, ¿te piensas divertir con ese beso de hoy? Se lo voy a decir aquí en cámara. Ese es mi baby nueva. ¿Ese es su baby nueva? Como el demás de ti, con... Psss, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Ese es su baby nueva desde hoy? Sí, no es nada, mami. ¿Para que no le doy un lenguetazo? ¿Hm? Así, con vos y nadie que estás en hueso. ¿En hueso? ¿Está más muere? Mira la baba como me sale. Son dos pecados, oye. Son un perro. Se muerde, se muerde. Muerde, muerde. Son dos perros para ese. Yo no voy a dar cotorra. Yo no voy a dar cotorra, manito. Yo no voy a dar cotorra. Si sale muerto por ahí, apuñaleado con un par de puyones, después no diga nada. Que tú eres el culpable de todo eso. Bueno, mi gente, yo no soy el culpable de nada. Yo sé que es el que va a salir mañana. Escúchame, escúchame, que no puede salir nadie herido. Ni nada, porque tú me diste mi lado y mi lado yo cogíba mentira. Ya. Tú derecha. Tú sabes que te... Oye, óyeme, óyeme. Siene tenis en doble ría. Tú sabes que te iban a hacer un show en un video. Es que pueden hacer un show en un video. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime tú, dime tú. Yo creo que fue el lunes. ¿Cuándo fue eso? Te iban a apuñalear, manito. Eso fue el... Estaba cagao tú. ¿Qué cagao? Estaba cagao y de todo. Eso fue el domingo en la 40, llégale, llégale. El sábado. No, estábamos juntos. El domingo en la 40. Ella ahí fue que me dio mi lado y yo... El sábado fue que nos movimos. El sábado fue el video. El domingo, ajá, el sábado, que yo fui para la casa en la piscina y conocí a él. ¿Y qué tú me dijiste que quería hacer? Esa misma noche. Sí, con ella. ¿Con quién? ¿Con ella? ¿Tú sabes? Nada. Sí. Hablar, por favor. Ajá. El primero, ¿no es la? Sí, sí. ¿No se siente hablar? Sí, sí. Pero después de ahí. ¿Tú sabes cómo me dijiste? ¿Qué se está hablando? Tú está como callado, manito. ¿Tú qué lo ves? Sí, está como callado, trencita. Ahora sí. Dale, monga. ¿Qué digo? No dime tú, porque tú no te vas a callar. No estoy fingiendo que están esos contenidos. ¿Sos contenidos o no? Sí. Yo creo que sí, tampoco. Sí, también. Es el otro que se me ha enseñado. No, no, señor. No, es que se pueden dar 70 besos. Eso contenido, eh, y ya. Eso es. Eso es. Eso es cuica. Preguntarle a ella. No he contenido. No he contenido, y ya. ¿Que no he contenido? No, no, eh. No he contenido. No he contenido ahora. Anda con tu chaleco. Antigua. Para que esté claro. Oye, si matan a un pano mío, yo no voy a llorar ni nada, porque él se lo buscó, en verdad. Nada más le vamos a poner la música. Hay una lágrima. Que cae sobre tu tumba, que lo único que hago es recordar. El dedito de mi corazón, que nunca voy a olvidar. Esa es la música que le vamos a poner el lectorio, ¿oyeron? Esa es la música que le vamos a poner el lectorio. Esa es la música. Hago su amor, mujer. Hay una lágrima. ¡Gracias!